No hay nada más seguro que un día atrás del otro El tiempo siempre, siempre nos dice la verdad A veces sin motivo se culpan inocentes Y el mundo los condena por equivocación La vida da más vuelta que un trompo de juguete El tiempo siempre, siempre nos dice lo mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que la vas a pagar He de verte vencida sufriendo alguna pena He de verte algún día llorando igual que yo La vida da más vuelta que un trompo de juguete El último que ríe siempre ríe mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que la vas a pagar He de verte vencida sufriendo alguna pena He de verte algún día llorando igual que yo La vida da más vuelta que un trompo de juguete El último que ríe siempre ríe mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición 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 Con creces tu traición